Jesús lleno del Espíritu Santo regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, Si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, Dice la Escritura, Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, Está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito. Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió, Está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de Él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, una cuaresma más que el Señor nos regala en su infinita bondad para que vayamos preparando el corazón para esta fiesta tan importante para nosotros como es la fiesta de la Pascua. Pero previamente comenzamos a transitar el camino de la cuaresma. Tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo en que quiere resonar en nuestros corazones la palabra del apóstol, déjense reconciliar. Dios mismo sale a nuestro encuentro porque quiere Él reconciliarse con nosotros, porque sabe que el pecado nos ha contaminado de tal manera que inclusive muchas veces no nos animamos a dar el primer paso. Por eso, el primer domingo de cuaresma es caracterizado en presentarnos el episodio de las tentaciones. Las tentaciones, esa realidad, esa fuerza que muchas veces, no muchas veces, que siempre nos impulsa a obrar el mal. Porque nuestro origen, nuestro natural en sí, está concebido para lo bueno, porque somos imagen y semejanza de Dios. Pero el demonio ha encontrado que en el ejercicio de nuestra libertad está la posibilidad de corrompernos, de quebrar esa unidad a través del pecado. Y por eso, todos somos tentados. Hasta el mismo Jesús se identifica a nosotros y experimenta en su cuerpo, en su alma y en su corazón, es decir, en todo su ser, la fuerza de la tentación. San Lucas nos presenta tres tentaciones, que de alguna manera son el resumen, así a grandes rasgos, de todas las tentaciones que Jesús experimentó. No quiere decir que son o que fueron las únicas. Es más, el evangelista remata diciendo que el Espíritu, una vez agotada todos los recursos, se alejó hasta otro momento oportuno. No fue el único momento que Jesús experimentó la tentación en su vida. No fue la única vez que Jesús fue tentado. Ahora bien, hay un denominador común. Jesús vence al demonio con la misma palabra de Dios, con la fuerza de la palabra, como resultante de su vida de oración también. El episodio comenzaba diciéndonos que el Espíritu condujo a Jesús al desierto. No quiere decir que el Espíritu fue el que propició que Jesús fuera tentado, sino por la fuerza que da el Espíritu, es que Jesús salió fortalecido de estas tentaciones, porque fue para Jesús como una prueba que lo fortaleció interiormente. Vio en eso no solamente una dificultad, sino una oportunidad de crecer, porque recordemos que después de este episodio es cuando Jesús empieza su vida pública. Y la primera tentación que experimenta Jesús es una tentación que uno lo mira así, de pasada dice, pero ¿dónde está el mal? Si uno tiene la posibilidad de convertir una piedra en pan y tiene hambre, ¿a quién le genera daño eso? Jesús responde, no sólo de pan vive el hombre, porque la propuesta de Cristo no es solamente darnos algo que nos conceda la satisfacción temporal, sino una satisfacción que dure para toda la vida. Obviamente, sabemos que en otros momentos, después en la Escritura, Jesús multiplica los panes para que todos puedan comer, pero la propuesta de Jesús va mucho más allá que lo meramente temporal, tangible, sino quiere realmente con eso, con esa palabra suya de que no sólo de pan vive el hombre, alimentar aquello profundo dentro nuestro que solamente Dios puede llenar. Segunda tentación que experimenta Cristo. Todo esto va a ser tuyo, todo esto va a ser para vos, vos vas a poder hacer lo que quieras, pero tenés que postrarte delante de mí. En este tiempo en que una parte de nuestra humanidad está en situación de guerra, ¿a cuántos no se les habrá ocurrido? Bueno, ¿cómo me gustaría tener poder para de una vez solucionar todas las cosas? Y no es tan así. El mismo Jesús le responde al diablo, me gustaría hacer el bien, pero no a costa de doblar la rodilla ante ti. Está bueno hacer el bien, está muy bueno pretenderlo mejor, pero no precisamente usando el poder a mi antojo, no simplemente sintiéndome superior a los demás, no obrando según mi capricho. El que de alguna manera obra el bien o intenta obrar el bien y no tiene en cuenta los medios para llegar a ese bien, hay algo que está fallando. Probablemente habremos cedido a la tentación de no poner en el centro de nuestra vida al mismo Dios. Y por último, esta tentación tan solapada, tan astuta del diablo, precisamente, en que tienta Jesús con la misma palabra de Dios. ¿Cuántas veces no habremos experimentado en nuestra vida la tentación en lugares que son denominados lugares santos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, lugares donde nos juntamos y nos reunimos para rezar, para celebrar, no están exentas de la tentación. Por eso es importante tener cuidado. Jesús es conducido al desierto no solamente para ser tentado, sino para escuchar también la voz de Dios que lo confortaba y le daba la gracia y la posibilidad de poder vencer la tentación. Nuestras comunidades tampoco nunca van a estar exentas precisamente de la tentación, porque es precisamente el lugar quizás donde el diablo más trabaja, porque sabe que se intenta de alguna manera vivir según el sentir del buen Dios. Por eso, constantemente tenemos que estar en actitud vigilante, porque con toda sutileza el diablo nos va a tentar y si no estamos atentos podemos sucumbir y caer y tocar muchas veces hasta fondo. Pero bueno, miremos este domingo de las tentaciones de Jesús como una oportunidad de fortalecernos, de disponer el corazón para vivir esta cuaresma con mucho fruto y que nuestra oración de este día precisamente se eleve para obtener la paz en Ucrania y en Rusia. ¡Suscríbete al canal!